Yo, Poli Draco y el rey grupero hicimos un experimento social ¿Tú como hombre heterosexual besarías a otro hombre en la peda? Nuestra cómplice, la guapísima modelo Darling Conocida como... Daniel Ruiz El día de hoy trolearemos a todos esos borrachitos que están buscando concha Pero no señores, van a comer camarón, invitado especial Daniel Nuestra primera víctima llegó súper serio Pero después se convirtió en todo un chayán Los eran más apasionados que los de Angelique Boyer con Sebastián Rulli ¿Qué tal, carnalito? ¿Cómo estás, güey? Tú eres íntimo amigo de un amigo nuestro Oye, está muy guapa tu chava, güey La siguiente víctima aplicó la chacalosa Luego, luego trenzar y besuquear Cuando lo interrogamos, se puso medio reina Tú eres amigo de un amigo muy cabrón mío ¿Me estás grabando, güey? No, sí, mira, güey Se puso un poco agresivo porque yo creo que sintió el mostacho de nuestra bella modelo No, tú eres loco ¿Estás grabando, güey? ¡Me voy a curar! Maldita sea, no falta el asqueroso que se da cuenta que es hombre La chica buenota que también se aventó unos besos disque lésbicos El novio sumamente orgulloso Creyó que se iba a llevar a las dos a hacer un trío delicioso Pero cuando vea este video, se va a dar cuenta de que estuvo tomando saliva de macho Maldita sea, no falta el asqueroso que se da cuenta de que estuvo tomando saliva de macho